Aquí traigo carnavales, carnavales de mi tierra Todos juntos cantaremos, alegrando esta fiesta, alegrando esta fiesta Pero Filchay, Toro Filchay, vas creciendo en mi huerto No quisiera recogerte, porque tienes otro dueño, porque tienes otro dueño ¿Cierto será que me quieres o me estarás engañando? Avisa pues con más tiempo, para buscar otro dueño, para buscar tu reemplazo ¡Gracias! ¿Cierto será que me quieres o me estarás engañando? Avisa pues con más tiempo, para buscar otro dueño, para buscar tu reemplazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!